El tema taurino es una cosa que también está muy vinculada a la Diputación y aparte siempre es una temática muy artística. Esta fotografía es de uno de los festejos de Cantalejo de la Feria de Taurina y se refleja un poco ese miedo, ese temor, esa angustia de los momentos antes de salir a torear. No, él no es consciente de que le estaba haciendo la foto. No, 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 él se estaba colocando la montera en ese momento, estaba ahí en sí misma en él y él no es consciente en ese momento de que yo esté haciendo la foto. Es justo el momento antes de empezar el paseillo, que están ahí un poco colocándose el capote de paseo, la montera, y es en esos momentos en los que están un poco ya más ellos ausentes, que están más pendientes de preocupar de lo que va a pasar y lo que no va a pasar que de lo que les rodea. Bueno, pues la foto de Cantalejo 2010 es fácil, ¿no? Pero yo creo que eso es el juego para el espectador, ¿no? Que sepa quién es o quién puede ser, yo creo que quede esa incógnita. Eso es, el contraste, ¿no? El contraste de esa persona que es capaz de ponerse adelante un toro y los miedos que esa persona tiene. De hecho, la obra se llama Soledad, ¿no? Porque a pesar de que el torero pueda estar en la plaza con 5.000 personas o 2.000 personas, al final está solo ante el toro, ¿no? Al final sus miedos, sus sueños, sus ilusiones están ahí. ¡Gracias!